hola alumnos y profesores del cc el día de hoy en conmemoración al día del hombre quisiera presentar a un científico no muy conocido méxico americano el doctor henry aire nació en el estado de chihuahua en una población llamada colonia juara el 20 de febrero de 1901 y posteriormente el 26 de diciembre de 1981 él falleció en la ciudad del lago salado y un químico teórico mexicano el cual dio grandes aportaciones a la fisicoquímica al doctor ayri siempre le interesó la multidisciplinaridad en los aspectos de termodinámica y fisicoquímica y también relacionados con la biología publicando muchos artículos en colaboración con algunos otros científicos se podría decir que en sus estudios se abarcó casi todos los aspectos de la ciencia y de la tecnología en 1974 por ejemplo publicó applications of the survival theory to ecology que tiene entre sus referencias un artículo del doctor josé sarcal el rector de la unam el cual fue publicado en 1972 en el journal of ecology uno de los aspectos interesantes del doctor eyring es que el 10 de julio de 1968 visitó la facultad de química de la unam en la cual dio una conferencia titulada cinética química velocidades de reacción e historia y desarrollo en esta ocasión el doctor ayri llegó acompañado por algunos investigadores del instituto de química entre ellos el doctor raúl sentida también profesor de fisicoquímica quien lo presentó como director de investigaciones de la universidad de yuta y forjador de la teoría del complejo activado o teoría del estado de tránsito dentro de su formación y trayectoria académica el doctor eyring como habíamos dicho nació en colonia juárez chihuahua de ahí en 1912 se trasladó a los estados unidos donde en 1924 recibió la licenciatura en química por la universidad de arizona posteriormente obtuvo un doctorado en la universidad de california barkelly en 1927 en 1931 ingresó como profesor en la universidad de princeton hasta 1946 cuando se le ofreció el puesto de decano en la universidad de yuta en la cual permaneció allí hasta que se jubiló en 1966 aportaciones a la ciencia el doctor eyring contribuyó a la teoría del estado de transición en el campo de la cinética química en ella nosotros podemos encontrar la ecuación de eyring que muestra la dependencia de la constante de velocidad respecto de la temperatura y que probablemente aquellos que hemos cursado materias de fisicoquímica hemos tenido que trabajar con él el doctor eyring también recibe algunos premios y distinciones se dice que no se le otorgó el premio nobel ni a erin ni a polani por sus creencias religiosas en compensación le fue otorgada la medalla versilius en 1979 tanto erin como michael polani publicaron muchísimos artículos en temas sumamente diversos y su disciplina de trabajo era muy similar erin también recibió el premio peter de bai en fisicoquímica en el año de 1964 el langmuir award en 1967 y las medallas paulín en 1969 w richards en 1975 y priestley en 1975 también recibió el premio wolf en 1980 así mismo llegó a ser presidente de diversas asociaciones por ejemplo la american association for advanced for science en 1965 las hatırim análisis en 2015 itt鹿 le recomendaciones indínuseis enمة incócracy re поставiendo el dk con el Kimber Command siempre siguen según concurso siempre siguen pendientes siempre siguen seguidimal no una 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 de